Se ha iniciado el mes de Corrientes y desde el Colegio Mecenas se adhieren a esta celebración. Como todos los años traemos a algún especialista que nos hable de la historia de Corrientes y este año vamos a contar con la presencia de la profesora María Núñez Camelino que justamente nos va a hablar sobre la historia de Corrientes. María, ¿qué vas a compartir con los chicos? Bueno, yo soy docente en la Universidad Nacional del Nordeste y justamente una de las cátedras donde yo me desempeño es la Cátedra de Arqueología Americana. Entonces me pareció que una buena idea para acercarle a los chicos es el aporte que se ha hecho desde esta área, desde esta disciplina, la arqueología, en el conocimiento en realidad de la historia de la ciudad. Nosotros no vamos a hablar de cómo se fundó la ciudad específicamente o cuáles fueron los orígenes de la ciudad, sino lo que vamos a ver es a partir de cuándo se originó la ciudad y desde ahí en adelante cómo se fue conociendo y cómo fuimos manteniendo la memoria, el conocimiento del pasado de la ciudad desde la arqueología. Y seguramente hay que hacerlo muy ameno porque el auditorio es difícil. Sí, es muy distinto de lo que es el auditorio universitario, entonces hemos tratado de traer imágenes, de mostrarles cuáles son los lugares de la ciudad para que los reconozcan y puedan saber que en esos lugares de nuestra ciudad hay vestigios del pasado nuestro. Seguramente muy contenta hoy aquí en el colegio. Sí, la verdad que es una buena oportunidad para que la universidad se acerque al público secundario y que también les podamos mostrar qué hacemos nosotros desde nuestra investigación diaria. ¿No es lo único seguramente que van a tener por el mes de corrientes aquí en el colegio? No, por supuesto que no. Tenemos en las clases, normalmente se trabaja, todos los profesores de historia sobre todo están trabajando con el tema, pero este mes nosotros lo vamos a cerrar con una gran caminata solidaria donde vamos a incorporar a todo el colegio y además vamos a trabajar con los invitados del colegio Caridi, de la escuela Caridi, del hogar de ancianos y del hospital pediátrico, que son nuestros tres puntos donde Mecena Solidario está actuando. Una linda tarea de integración además. Así es, la caminata va a ser el sábado 23 a partir de las 8 y media en la costanera General San Martín y vamos a estar cerrando en el anfiteatro José Hernández con la actuación de nuestras bandas, que son varias, los alumnos del Mecena siempre con la música y donde invitamos a toda la comunidad que nos acompañe. Les pedimos que se sumen trayendo útiles y escolares y alimentos no perecederos para colaborar con estas instituciones.